En este capítulo vamos a ver una nueva función de Windows 7 que es el sistema de búsqueda rápida que podemos encontrar dentro del botón inicio. A veces sucede que quiero buscar una aplicación pero no recuerdo dónde está ubicada en nuestro ordenador. Bien, para ello voy a pinchar el botón de inicio y voy a intentar localizar la aplicación Word. Voy a teclear Word. A medida que yo voy eligiendo los distintos caracteres, él me va haciendo una búsqueda y me va filtrando aquellos que coinciden con las siglas o caracteres que voy tecleando. Voy a poner Word y aparecen todos estos archivos que coinciden con Word. En este caso el programa que es el que yo quiero abrir, puesto que no es un archivo, es Microsoft Office Word 2007. Voy a pulsar sobre este botón y voy a abrirlo. ¿Veis? Desde aquí la aplicación se abre y ya podría trabajar sobre ella. Voy a cerrar el botón de aspa. Bien, vuelvo otra vez al menú inicio. Esta vez vamos a ver cómo podemos anclarla a este listado que aparece aquí, de este panel. Vamos a pulsar otra vez Word. Pero esta vez la aplicación, vamos a hacer un clic con el botón de la derecha y vamos a elegir la opción anclar al menú de inicio. Bien, ahora voy a salir de esta ventana pulsando en la zona libre del escritorio con el botón izquierdo. Vuelvo a entrar otra vez al botón de inicio y automáticamente, ¿veis? Ya tengo alclada aquí la aplicación con su correspondiente Jump List. Es decir, con la lista de los últimos archivos con los que yo he trabajado en este programa. Bien, ahora vamos a ver cómo puedo localizar un archivo. Bien, sin irnos más lejos, vamos a buscar el archivo de imagen Medusa. Yo no recuerdo dónde está ubicado dicho archivo. Sé que es una imagen, pero no recuerdo en qué lugar de mi carpeta, en qué ubicación he guardado esta imagen. Necesito para trabajar. Bien, me acuerdo que tiene que ver con una medusa. Puede ser que el conjunto de palabras, aparte de medusa, sea otro. Pero inicialmente yo sé que ese archivo contiene al menos la palabra medusa. Voy a teclear. ¿Veis? Puso la M y la E y va apareciendo una serie de archivos, programas, la categoría panel de control, categoría documentos e imágenes. ¿Veis? Aquí aparece ya Medusa. Bien, pues aquí yo ya puedo localizar el archivo, puedo abrirlo y de forma predeterminada se va a abrir con el programa que nosotros tenemos en este momento, que es Picasa. Si vosotros tenéis una aplicación configurada, se vería con esa aplicación.